Güey, diviértanse güey Siempre nos vamos a divertir, véanlo como un pinche ensayo güey Cáguense de risa, diviértanse güey ¡Los quiero juntos! Vámonos bombonzazos Vámonos, vámonos ¿Qué pasó, Pachuco? ¡Hasta luego! Hola, Paco Les quiero enseñar un tatuaje que me hice A ver De la manera en el brazo ¡Ah, no! Me confundí de información ¿Quieres el tatuaje, Paco? La neta, no la culpo, ya ha pasado a muchas ¿Qué pasó, Pachuco? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pato! ¡Pato!